Hay quejas de parte de algunos partidos políticos sin buenaventura en torno a la publicidad que se es montada por la Oficina de Control Físico, considerando algunos que hace falta parcialidad, imparcialidad por parte de esa oficina. No obstante, el jefe de esa dependencia ha manifestado que es correcto en lo que hace y que en próximos días será la oportunidad para hacer un recorrido y poder cumplir con todas las normas exigidas en materia de publicidad política y que no se efectúen más cuestionamientos en su contra. Ante los operativos realizados por parte de la Oficina de Control Físico para desmontar vallas, pendones y pasacalles porque obstaculizaban la visual de los transportadores, así como el paso del tren, lo que va contra la ley, el candidato al Consejo de Buenaventura, Edwin Hannes Patiño, dijo que la oficina no está siendo parcial, pues solo fue desmontada las vallas ubicadas en el separador vial del SENA, afectando solo a dos candidatos. que sean transparentes en la certificación de la norma del decreto 394, que la aplique en general. Me extrañé cuando la valla del SENA, en la que se encuentra Edwin Patiño y el corredor vial, me encuentro con una cantidad de vallas igualmente colocadas e infringiendo la norma. Entonces yo les pido que, así como quitaron la SENA, quiten las demás. Sin embargo, Ángel Antonio Olmedo, jefe de la Unidad de Control Físico, señaló que se está dando cumplimiento el artículo 11, numeral 2 de la Ordenanza 145, del 9 de enero del 2002, y que no hay favoritismo, pues en la próxima semana se estarían quitando las otras vallas. De ninguna manera nosotros no estamos haciendo ningún retiro de publicidad selectivamente, e inclusive no es únicamente la Oficina de Control Físico a la que le corresponde el desmonte de toda esa publicidad que está en sitios que no son los convenientes para la administración y para este proceso electoral. Los de comienzo también lo está haciendo la policía y los inspectores de la Oficina de Control Físico. Nosotros estamos en constante operativo, a pesar de que no poseemos una logística, pues digamos, de mucha envergadura. El candidato al Consejo elaboró un derecho de petición instaurado a la Procuraduría, pues considera que sus derechos han sido vulnerados por parte de esta dependencia.